Cuatro animales pellejudos es ir en la pata en un monterrojo, ¿eh? Ah, entonces nos quedamos calladitos y que los abusadores hagan lo que le den a ganar. Pero no habrá que los maten, ¿sale? No, 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 a ver, aquí nadie va a matar a nadie. Por eso tenemos aquí que nos libre de todo mal. ¡Alesandro! ¡La divina provincia! ¡Hombre, la escopeta!